Y ya vamos a terminar el aeropuerto nuevo de Santa Lucía. Tres pistas. El 21 de marzo del año próximo. Estamos a nueve meses. Y nos va a significar una inversión de 75 mil millones. Aún pagando los 100 mil que se pagaron a las empresas por cancelarse el proyecto de Texcoco, que mucho material lo estamos reutilizando. Aún con los 100 mil así, que nos queda todo el terreno y que va a ser un parque ecológico. Son 100 mil más 75 mil, 175 mil. Para 300 mil que tenían estimado, ¿cuántos nos vamos a ahorrar? 125 mil millones, casi lo que nos cuesta la construcción del Tren Maya. Ya el 21 de marzo terminamos. Nos queda el aeropuerto Benito Juárez. Tres pistas nuevas, más dos, cinco, más Toluca.